En este video les voy a mostrar un tutorial cortito sobre cómo utilizar Zoom para nuestras presentaciones. Vamos a la aplicación de Zoom aquí en el medio, le damos click. Y aquí vemos varias opciones, tenemos Meet and Chat, Meetings, Contacts. Si queremos crear una reunión, nos vamos a ir arriba donde dice Schedule. Eso significa programar reunión. Le voy a programar, le pongo el nombre de la reunión, plan de negocios. Acá en Date le vamos a poner la fecha de a qué hora. Acá tenemos para elegir la hora, los minutos, si es mañana o si es noche. Hasta qué hora. Acá asegúrense de ponerle la zona correcta. Yo estoy en Arizona, así que le voy a poner Arizona. Si se encuentran en otro país, le ponen la zona de ese país. Aquí les recomiendo, donde dice Use Personal Meeting ID, les recomiendo que esta opción no la tengan activada. Acá está activada, ahora está desactivada. De esta manera, cada vez que tengan una reunión, el ID va a ser diferente. Esto es para asegurarnos de que tenemos privacidad en nuestras reuniones. Si quieren tener una contraseña en su reunión, le van a poner Meeting Password activado y acá automáticamente me sale una contraseña. Si quiero cambiarla, le doy clic en el numerito y se va a cambiar la contraseña. En mi caso, yo no quiero contraseña. Host Video On. El video está encendido. Para mí, el video de los participantes está encendido. Si quieren opciones avanzadas, si quieren que la gente no vaya directamente a la presentación antes de que el host encienda, van a activar esto. Si ustedes quieren que el participante entre directamente a la sala principal, desactivan esto. Allow Join Before Host. Con esto van a permitir que los participantes puedan entrar antes que el host. Acá, Automatically Record Meeting, eso es para planes que son pagados. En mi caso, muchas veces me gusta grabar el plan. Si no tienen esta opción, no se tienen que preocupar por esto. Add to Calendar. Con esto lo agregan a su calendario. Así de esa manera, ustedes no tienen que estar poniendo la reunión automáticamente. Entonces, nos vamos a Done. Con esto se va a guardar la reunión. Add Invitees. Si quiero compartir esta invitación con alguien, nos vamos a... A mí me gusta ir a Add Invitees. Y de ahí a mí me gusta copiar a Clipboard. Y de ahí me voy a mi pantalla principal. Me voy a ir a WhatsApp. Y me lo voy a enviar a mí. Para que vean cómo se ve. Acá se ve la invitación. Hay varias cositas que ustedes pueden borrar. Y como ven, la presentación... La invitación está en inglés. Así que a mí, por lo general, no me gusta tener estos numeritos por teléfono para abajo. Yo borro todo eso. Para que mi invitado entienda mi invitación. Entonces, lo voy a mandar. Y ahí tenemos mi invitación. Nos vamos a volver a Zoom. ¿Qué pasa si yo quiero ir a mi reunión? Nos vamos a ir a Meetings. Aquí abajito, segundo ícono. Acá vemos todas las reuniones que tengo. Nos vamos a ir a Plan de Negocios. Y le voy a dar clic en Start. Start Plan de Negocios. Preparando reunión. Y ahí mi reunión está abierta. Voy a cerrar mi video. Donde ven que dice Mute. Eso significa que mi micrófono está apagado. Donde dice Empezar Video. Ahí me pueden ver. Stop Video. Apagando. Si quieren compartir la pantalla, le dan clic en donde dice Share. En Participants, le dan clic para ver quiénes están en la reunión. Si ustedes quieren abrir el micrófono de la persona que está asistiendo, lo abren. Si quieren apagar el micrófono de los que están hablando, los apagan. Donde dice abajo Mute All, ahí apagan los micrófonos. Donde dice Mute All, abren los micrófonos. Vamos a salir de aquí. Voy a volver. Vamos a ir a Miran Chat. ¿Qué pasa si no he apagado mi reunión? La voy a apagar. Voy a poner N y con eso voy a terminar. Finalmente, cuando queremos unirnos a una reunión a la cual hemos sido invitados y no tenemos el enlace de Zoom, le vamos a dar clic en el ícono que dice Join. Arriba, que es el segundo ícono desde la izquierda. Le damos clic en Join. Y ahí donde dice Meeting ID, vamos a poner el número que nos han pasado. Acá me estoy inventando un número. Vamos a poner nuestro nombre. Asegúrense de tener su nombre para que sea más personalizado. Sus líderes sepan que ustedes están ahí. Y de ahí vamos a darle clic en Join Meeting. Pero antes de eso, veamos acá. Donde dice Don't connect to audio, lo tengo apagado. Eso significa que mi audio va a estar conectado. Si yo quiero entrar en silencio, voy a darle clic ahí. Si yo quiero apagar mi cámara, voy a darle clic ahí. Y con eso estoy lista para unirme a la reunión y le voy a dar clic en Join Meeting. En este caso no me voy a unir a ninguna reunión, así que voy a ir atrás. Y eso es todo por ahora. Les deseo éxito en sus reuniones. Y nos estaremos viendo pronto.